Hola a todo el mundo, estamos en Kingdonger, uy va que me caigo, que me caigo, estamos en Kingdonger, estamos en el Bastón Hueco, o Bastón Hueco, no sé, sí, Bastón Hueco, hemos subido hasta aquí, no sabemos muy bien si es el camino correcto, me imagino que sí, bueno y ya hay que seguir, no he subido mucho de nivel, bueno nada, porque no hemos dado tiempo, aunque creo que estamos a un buen nivel, estamos cuarenta y pico todos, yo creo que estamos bien, creo, y vamos a seguir, y bueno, conseguimos la marca blanca, que todavía no hemos visto ninguna, y a ver si encontramos alguna por ahí, vale, esto no, a ver, pues ahora creo por aquí porque no queda otra, vale, muro del emblema, ah, el emblema ese sin corazón, ¿no? Estamos subiendo mucho, eh, nos debe faltar, wow, nos debe faltar poquito, hostia esto, parada, vale, pero por cierto, no hay fondo, en el fondo son como montañitas nevadas de hielo, vale, por aquí van a aparecer enemigos, seguro, sí, lo sabía, lo sabía, encima no pocos, vale, hay un cofre ahí arriba, aquí están todos los enemigos, casi, macho, me matan, me matan, coge esto, coge esto por tu vida, literalmente, no, gracias, 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 va, tío, tengo que entrenar, eh, porque me veo un poco justico, menos mal que está Donald con su magia de curar, vale, mira, que falta poco ya, hostia, hostia, no, no la he visto, repito, no sé si me falta mucho del juego, creo que no, me sonaba que no demasiado, es por dónde, tío, por aquí no, esto no se abre, hay un cofre, hostia, vale, por detrás es muy débil, vale, me gusta este porque suelta un montón de platines, vale, me encuentro hasta sombras, hasta el último nivel, tío, vale, ¿llego? no, no llego, eso, eso, ahí no puedo sujetarme ni siquiera, eso tiene que caer, no sé por dónde es, eh, me estoy haciendo un lío, vale, vale, es para aquí, vale, vale, lo que hay que hacer es, es abrir estas dos puertas o bloques para pasar a otro sitio que debe ser el último lugar quizás, vale, hay que ir por aquí y hay que dar la vuelta para abrir el otro sitio, joder, más enemigos, guau, montón, cuida, 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 hostia, hostia, vienen a por mí, vale, el otro capítulo nos asustamos porque pensábamos que nuestros, hostia, compañeros nos iban a traicionar, nos habían traicionado, pero no, son buena gente, vale, venga chicos, lo tenemos, vale, bien chicos, buen trabajo, joder, en serio, oye, estos magos, ¿por qué hacen eso, tío? guau, qué asco de magos, tío, gracias otra vez, vale, ¿cuántos quedan? acá hay uno, ese le queda poquito, matarle, matarle, no, tío, qué asco de enemigos, en serio, ahora, vale, me queda uno, ese, ese, vale, bien, bien chicos, vale, es por aquí, no hay otro camino, que por cierto, esto es infinito, ah, nos tapan, ya vamos dando vueltas ahora aquí, a ver, torre, vale, es aquí, hemos dado la vuelta, ¿lo veis? uf, 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 no, tío, tú no vales, gracias, y por cierto, tenemos todavía pendiente el torneo de, eh, Hades, me parece que era, básicamente porque estamos a un nivel que no podemos conseguir hacer nada, porque Cloud nos machaca, vale, bien, ahí dones, joder, tío, hay otro cofre ahí, lo he visto el cofre, pero no sé cómo se hace, joder, en serio, mago, está tocando a los huevecinos, ¿no? sí, vale, esperad, ¿lo veis? aquí no llego, vale, hay que hacer gravedad, no me digas más, vale, 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 lo he entendido, mira mal que lo he entendido, fácil, Lumia Spear, vale, hay que coger el otro ahora, primero vamos a abrir esto, vale, bien, chicos, bien, 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 ah, pero creo que queda la vuelta ahora, ¿no? joder, con los pajaritos, ¿por aquí qué hay? parada, y por ahí, no sé, tío, vamos a hacer esto primero, oye, oye, a mí me dejáis en paz, vale, me ha quedado uno, ¿dónde está? vale, bien, chicos, vale, esto puede esperar, vale, 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 tenemos toda la vida, chicos, a ver qué hay aquí, anillo electro, plus, va, pero a ti, a lo mejor tenemos más espacio, no, no tenemos, habilidad, tenemos cero, tres, vale, vamos a esperar un poquito, y tres, espera, evolución, esto está bien, vale, vamos a hacer la vuelta otra vez, simplemente hemos hecho esto para coger el maldito cofre, que bueno, no está mal, ¿no? vale, torre, ¿ahora qué hacemos? ¿subimos o vamos a la parada de teleféricos? porque es que hay un montón de caminos alternativos, ¿esto qué es? ah, anda, 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 ¿y esto? no lo sabía yo, ¿eh? ¿y aquí qué hay? ¿un cofre? joder, magos, no, bueno, magos y de todo, vale, he destruido uno, cuidado, chicos, jode con los magos, en serio, qué asco, no te caigas, ¿ya? no, guau, matadle a vosotros, que yo me caigo, chicos, bueno, venga, va, no, 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 uf, uf, casi la lía, casi la lía, coño, vale, bien, mire mal que puedo planear, os nieles ir ahora, ¿vale? está bien esos objetos, ¿qué hago? ¿voy por aquí ahora? hoy voy por la parada de teleféricos, es que, no sé, tío, a lo mejor hay que hacer esto, ah, ah, vale, os acordáis del principio del nivel, que fuimos por aquí arriba sin saber por qué, y al final íbamos por ahí y no había nada, me parece que era así, ahora creamos que nos lleva allí, nos lleva allí, que debe, debe haber algo, ¿verdad? a lo mejor es por aquí, es un lío esto, tío, un lío muy grande, guau, hay dos, hay dos, vale, ese está paralizado, vamos a por este mientras, vale, bien, vamos por el otro, que le queda poca vida, vale, bien, 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 vale, estamos arriba del todo, estamos arriba del todo, chicos, estamos, vale, mira, lo veis, este, ese del medio debe ser el final seguro, estamos a punto de terminar, capilla, hemos llegado entonces, me he saltado un montón de cosas, tendré que mirar un poco a solas, esa voz, esa voz, no, no, ¿A qué me preocupo? La oscuridad no tiene poder sobre mí, más que usaré su poder para regalar todos los mundos. ¡Tienes confianza! ¡No es posible! Las princesas de Heart están todos aquí. ¡Tiene que ser ella! Sin su corazón, nunca será capaz de liberar su poder. Ya hemos llegado. Sí. ¡A luchar! ¿A luchar con Maléfica? ¿Contra Maléfica? ¡Hostia, tío! Algo le pasa a Riku y todos lo sabemos. Bueno. Vale. Oh, estábamos donde la mesa, ¿os acordáis? Estaban todos los enemigos. Dime que hay un círculo de luz. No, no hay un círculo de luz. Necesito vida. Me la chupas. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí. Uf, uf, uf. El suelo mola. A ver. No tiene mucha vida, ¿no? Ah, es la roca, ¿no? Vale, 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 vale. ¿Qué que hace? Ah, vale. Eso es gravedad, ¿no? Ahora, ahora, ahora. Muere, zorra. Por ahora... Uy, por ahora todo es muy fácil. Mierda, invoca enemigos. No sé qué está pasando, pero le he quitado un montón de vida. Por ahora es muy fácil, ¿no? Hostia. No, Gufi ha muerto. Vale, bien, Donald. La ha curado. No, no. Uf, gracias. Uf. Donald me ha salvado ahí la vida, creo, ¿eh? Donald está muy atento. Está muerta, está muerta, está muerta. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Hemos subido todos de nivel. Qué fácil. Vale, pero yo me acuerdo de pequeño que había una parte que era muy jodida. Era... Bueno, no quiero hacer spoiler. Ahora lo veremos, ¿no? ¿Qué pasa, maléfica? ¿Dónde vas? Vale. Donald, vale. Farme en Asim 5. Pero... Ah, vale, bien. Me alegro, me alegro. Vale. Vale. Si de pequeño... Me costó tanto esa parte que ahora veréis. Posiblemente estemos jodidos, ¿vale? Tuve que aprovechar como una especie de bug... Atrapada de una... En la pared o algo así. No me acuerdo, tío. Va a estar jodidísimo. Venga, va, chicos, podemos. Aquí era, aquí era. Vale, va a pasar eso. No. 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 Lo rendiré a la escuridura, se convirtió en la escuridura en sí misma. Espero no quedarme atascado aquí, que lo veo venir. ¡Vida rosa! Estupendo. Y si no me da. Vale, hay que estudiar un poco sus movimientos. ¿Y estoy dando? Así. Tiene muchísima vida. Yo voy a morir, por cierto. Estoy a punto de morir. Gracias, Donald. No, me da, me da, me da. LOL, ¿qué es esto? Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo lo esquivo? ¡Oh! Vale, lo he esquivado bien ahí. Vale, eso no. Se necesita ser un proazo, tío, de reflejo. ¡Uf! Lo he esquivado ahí. ¿Lo veis? Esto es una locura de enemigo, ¿eh? No sé ni cómo me ha matado. Ni siquiera sé cómo me ha matado. Ahí estamos más jodidos. ¿Qué hacemos, chicos? Porque yo lo veo jodido, ¿eh? Lo intentamos una vez más. Y si no, me doy una vuelta, ¿vale? Me doy una vuelta. El torneo de árbol es tampoco me lo voy a pasar. Lo intentamos una vez más. Espera, mirad. Vamos a... A ver qué podemos hacer. ¿Alguna marca blanca? Vamos a intentar... Es que, claro. Vamos a intentarlo una vez más. Aunque sé que me va a matar, pero bueno. Por intentarlo. Vamos a quitarlo. Es que me costó mucho de pequeño. Sufrí y lloré sangre, macho, para esto. Me acuerdo todavía que... Hice 50.000 combates contra este dragón. Y cuando me lo pasé casi lloro. De la emoción. Es que... Menuda cacho vida que tiene, tú. Bueno. Creo que va a ser importante la habilidad de... La habilidad de... Volar. Planear, mejor dicho. Contra este, porque este... Hace cosas extrañas con las piernas. Mira, Donald. Digo... El Guzzi es a punto de morir ya, ¿eh? Por lo menos le quito... Algo de vida. Que podía ser peor. Hacerme caso. Que podía ser peor. No puede ser. No puede ser. Este fuego quita muchísima vida. Quita muchísima vida. Vale. Cuando haga... Este fuego quita mucha vida. Hostia. Me va a matar otra vez. No sé cómo estoy vivo. No sé cómo estoy vivo, ¿vale? Los milagros existen. Ah, tío. El fuego este es una mierda. Estoy jodido. Vale, tranquilidad, tranquilidad. ¿Qué hice de pequeño? ¿Qué hice de pequeño? Me quedé por aquí. Sí, pero ahora no. Vale, sí. ¿Lo veis? Me quedé así más o menos. Y lo que puedo hacer... No estoy viendo lo que está pasando. Me da mucho miedo. ¡Uf! Soy un puto esquivador. Vale, no. No te vayas ahí. A ver, Donald. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Chicos, chicos. Queda poca vida. ¿Podemos? No es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. Chicos. He volado. Parece Batman, tío. No, pero Donald. Tienes que ir a ayudarme a mí. A mí, a mí. Me da, me da, me da. Me da. No me da, 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 no me da. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Ponme vida a mí. ¡Ponme vida a mí ya! Ponme vida a mí. Ponme vida a mí. Ah, que has muerto. A ver, chicos, chicos, chicos. A ver, estoy nervioso, ¿vale? No, vale, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Chicos, por favor. Revivir y ayudarme ya. Chicos, chicos. Chicos. Dame vida. Dame mi vida ya. Gracias, gracias, gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, a la segunda, soy un pro. Me costó. No es tan difícil, en realidad. No es tan difícil. No sé por qué me costó tanto. Uf, pero uf, ¿eh? Uf. He sufrido, he sufrido. Uf, qué bien. Vamos, joder, vamos. Y me iba a rendir, ¿sabes? Me iba a ir por ahí, por los mundos a entrenar. Que tengo que igualmente subir un poco de nivel. Uf, se ha quedado negro. Ella fue solo una otra púpeta, después de todo. ¿Qué? El corazón reúne a Malificent desde el principio. Ella falló a notar la oscuridad en su corazón, comiendo a ella. Un fin de acuerdo a una tan esposa. Vale. Brillo de fuego, que es un objeto, ¿verdad? Brillo de fuego no es... Una invocación. A ver. Brillo de fuego, aquí. Sí, que contiene un poder oculto. Una invocación, vale. Después tenemos que ir porque creo que tenemos una hoja arrancada, ¿no? Creo. Estoy flipando. Sí, estoy flipando, ¿verdad? Vale, por aquí. Chicos, lo hemos conseguido. Somos los putos, amos. Vamos. La segunda, ¿eh? Así que era ahí, ¿eh? Vamos para allá, venga, chicos. ¿Cómo se llama? Parada de teleféricos otra vez. Vale, ahora el centro. ¿No? Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a pasar. Estoy harto de luchar. Gran salón. Es ahí, chicos. Es aquí. Guau, como muy malo, ¿no? Qué miedo. Las princesas. Blancanieves. Alicia. Que la secuestraron mientras nosotros estábamos en el mundo. Bella. De Bella y la bestia. Sí, sí, es guapa, es guapa. Aquí está. Jasmine, que también la secuestraron. Aladdin, tío. Cenicienta. Y la bella dormiente. Y falta una princesa, ¿no? Según ellos. Ariel. Ariel no es una princesa también. Verdad, está Kairi aquí. Kairi. ¡Kairi! LOL, Goofy. ¡Kairi! Vamos, Kairi. ¡Revive! ¡Kairi! ¡Kairi! ¡Abre tus ojos! No es de uso. ¡Qué puto! Esa chica se ha perdido su corazón. No puede despertar. ¿Qué? ¡Tú! No eres... No, no lo es. La clave no puede ser completada. Oh, ¿la séptima princesa? ¡Oh, la séptima princesa! ¡Sí! Y sin su poder, la clave no permanecerá completa. Es hora de que ella se despertara. ¿Quién sea, déjame a Riku ir. ¡Dalele vuelto su corazón! Pero primero... debes dar a la princesa vuelto su corazón. ¿Me ha quitado el corazón? ¿Qué cojones? Oh, dentro de mí. Claro, por eso la imaginaba tanto. Ogo así, ¿verdad? Sé todo lo que hay que saber. ¡Dalele! ¿Quién eres? ¡Eso es yo! Ansem. ¡El malo! ¡El procurador de la oscuridad! Donald, Donald, no. No, 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 no. Que te mata. Bueno. No, no. Tú contestarás a mí, ¿eh? Pecho a pecho. Voy a liberarte ahora, princesa. Vale. Completar la caja con tu poder. Abre la puerta. ¡Lleva a la oscuridad! ¡Eso es la oscuridad! ¡No! ¡Sora! ¡Ahí estamos! Está dentro de mí. ¡Parece! ¡No hay manera de que estás tomando el corazón de Harry! No, yo contra él solo. Sin amigos. Va a estar jodido, ¿no? Encima tiene un montón de vida. Oye, estoy jodido. Oye, tiene muy... Bueno, estoy muy jodido. Que yo sin mi compañero no soy nada. A lo mejor tengo que morir. No, ¿verdad? Ah, que hace eso. Vale. Buah, es muy difícil. Yo creo que me tiene que matar. Porque no creo que sea tan... ¡Lol! Voy a dejar morirme. Voy a dejar morirme. No, no. Vale. ¿Tengo que matarle? ¿En serio? ¿Estamos tontos? ¿Tengo que matarle? ¿Pero habéis visto lo difícil que es? Pues sí me va a tocar entrenar igualmente. Ya le he dicho. Yo lo del dragón no sé ni cómo lo he hecho todavía. No sé ni cómo lo he hecho. Es que aquí estoy más solo. Joder, este juego a nivel experto. Que luego quiero pasármelo yo a solas. Me va a costar muchísimo, tío. Para vencer a Riku aquí, ahora mismo el dragón y todo esto. Tiene que estar a nivel 80, yo creo, macho. Me va a tener que dar un vicio a nivel experto. A ver, Riku. Bueno, Riku. Así que te da igualmente. ¿Qué te da igualmente? ¿Que me te enseñe el poder? Tiene mucha vida, tío. No, no, pero aquí está. ¡Uf! ¡Uf! El combate está súper guapo, ¿eh? Pero es un poco imposible. Me da tiempo a saltar. Por lo menos le he llegado a la vida amarilla. Digo, a la verde. Le he llegado a ver. Joder, tío. Es que hace un montón de... De... ¡Uf! La eliminable. Suelta eso, anda. Suéltalo. Que te vas a hacer daño, anda. Niño. Nada, no se puede, tío. Nada, no se puede. Bueno, por lo menos le he llegado más lejos de lo que pensaba. Pero... ¡Uf! Bueno, chicos. Vamos a matar a este. Para... Es que... Bueno, no. Ni me apetece, ni siquiera. Ni me apetece. Bueno, ya que estamos... Bueno, como tengo que subir de nivel igualmente... Porque me toca subir de nivel sí o sí. Lo que voy a hacer... Vamos a ver la invocación, ¿verdad? Por lo menos, ¿no? Porque vamos. La, 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 la... Joder, es que me he jodido todo esto, tú. Joder. A ver la invocación. A lo mejor es una super invocación. ¿Es la que yo pienso que es? ¿O me estoy equivocando? Otra piedra, a ver. Musu, lo sabías que sabía. Me sonaba ir a decir... A lo mejor es el dragón ese que escupe fuego, de Mulan. Gracias, Zora. Esto es para ti. Buena fortuna. Cuida bien a mis pequeños. Buena fortuna es para... Eh, Donald. Oh, sube cuatro de fuerza. Y mola un montón la... La, la, la esta, tú. Mola mucho. Me gusta. Pues vamos a dejarlo por aquí. Porque me va a tocar ahora estar toda la tarde. Subiendo de nieve a las horas. Sobre todo. Porque es el que hace esto. Y por cierto, me dijo... Me dijeron que fuera a los nuevos mundos. A los nuevos mundos. A los nuevos mundos. Porque a lo mejor había algo que hacer otra vez. Pero no me acuerdo de eso. No sé, vamos a probar. Acá había una... Oh, mira esto. Ya que estamos, cogemos marcas. También había una marca blanca por aquí, ¿eh? Me acuerdo yo. Oh, un cofre extraño, ¿no? Ah, no, que sí. El que siempre. Elixir. Bueno, son objetos que nos sirven. Parece que no hay nada que hacer. Parece, no sé. Todo igual. La, 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 la. Vale, aquí hay otra. Vamos a matarlos. Otra verde, por cierto, ¿eh? Va, aquí los enemigos son igual de débiles. Que siempre. Bueno, así vamos más rápido, ¿no? Vale. Bueno, pues chicos, vamos a hacer esto un poquito. Y aquí estamos. Trozo de mi trillo. ¡Guau! No me lo esperaba. Quiero ver. Primero. ¿Cuántos tengo? Tengo 42. Me faltan un huevo todavía, ¿eh? No me queda mucho de juego. Me he saltado muchos. Eh, ahora puedo hacer esto. Ah, ahora sí puedo hacer esto. Vale, vale. Pues sí hay que, hay que... Oh, mira, cachorros. Tengo 45 ya. Pues sí que hay que volver a los mundos simplemente para coger cofres. Y también marcas que no cogimos en su momento. Es verdad que sirve de algo. Esto lo puedo hacer yo a las olas, ¿vale? Sin grabar. Coger las cosas. Porque ir a cada mundo. Aquí había una marca, ¿no? ¿O no? Ah, pues no. Parecía que sí. Uh, ¿cómo subo yo ahí? No, no, pero no hueles. ¡Salta! O sea, algo me dice que no llegamos. Es que nos engancha. A lo mejor sí tienen que enganchar o algo. No. Bueno, pues vale. Vamos a dejar aquí el capítulo, ¿vale? Hemos hecho más cosas de las que pensaba que iba a hacer, sinceramente. No tenía mucha esperanza. Tío, ahí llegas. Así es lo que vamos a hacer en el siguiente episodio. Bueno, que no sé cuándo lo grabaré porque tengo que estar entrenando toda la tarde. Voy a volver a los mundos, más o menos. Algunos. Para coger cositas. Y a entrenar mucho en bastión hueco. Y en bastión hueco también voy a dar una vuelta porque me he dejado muchas cosas. Así que en el siguiente episodio iremos directamente donde Riku. Intentaremos hacerlo bien a la primera. Intentaremos. A ver qué tal sale, ¿vale chicos? Ahora me espera una buena tarde entrenando y matando 5 Grand Sons. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!